He hablado con el míster y me ha dicho que, bueno, lo que todos saben, que me busque salida y bueno, cuando llegue algo oportuno que sea importante para mí y sea importante para el club, se decidirá, pero yo como dije, soy un profesional, me tengo mucho a este equipo, a este escudo y voy a seguir trabajando hasta el último minuto que esté en la Ciudad Deportiva, muy seriamente, muy profesional como lo que soy.